¡Eeeeh! Ah, pues a mí no me parecen ni necesarios ni necesarios, me parece estupendo que existan y porque gente muy distinta puede reunirse y hablar sobre literatura y sobre lo que sea y me parece estupendo que me inviten, por supuesto. Letra herida, se me diera en la cabeza una figura mitológica, femenina, ¿no? Como con un arco y tal, y herida de curiosidad y de expresión que al final es lo que mueve la literatura. Silvia Polar. Mira, es muy desconocida, ¿eh? Eleanor Pruitt Stewart era una mujer americana, finales del siglo XIX, principios del XX, creo, si no me equivoco. Era una colona, era una luchadora. Dejó su trabajo de criada en Boston, cogió a su niña pequeñita, se fue a la frontera y ahí vivió una vida súper intensa y escribió cartas. Y la vida que muestra y cómo se muestra ella en estas cartas para mí es un referente. Estoy terminando la segunda parte del tríptico que se inició con permafrost, titulada Boulder.